Año nuevo, vida nueva, misma persona, pero con muchísimos más videos de biología. Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologista Practice. Amigos, feliz año, bienvenidos al primer video. Y como siempre, ustedes insistieron en que querían ver un test o conocer la serie de características y cualidades que se necesitan para ser un biólogo o para estudiar biología. En este caso me basé en mi propia experiencia y quizás en mis propias características o cualidades para realizar este video. Así que más allá de las matemáticas, estadísticas o saber inglés, aquí están algunas cualidades que se necesitan para ser biólogo. Yo creo que una de las características más importantes es la curiosidad. Para ser biólogo necesitas ser una persona bastante curiosa que se pregunte el porqué de las cosas y que tenga la necesidad de saber y conocer más acerca de su entorno. Pero de una manera pues un poco más profunda y literal tener un millón de preguntas sobre todo. Y como parte de esta curiosidad tenemos otro concepto que es la investigación y exploración de todo lo desconocido e ir más allá de lo que puedes ver a simple vista. Otra cosa bien importante es tener pasión por algo. En este caso por la naturaleza. Y no solamente estoy hablando de animales y plantas, sino de todo lo que nos rodea y tiene vida. Desde una hormiga hasta un ecosistema completo, interacciones, pero algo que tiene que llamar la atención de este aspecto. Básicamente te tiene que gustar empaparte en tu trabajo, ensuciarte, colectar cosas, durar más de una semana sin bañarte. ¿No? ¿No? Tal vez no. O sea, sí, pero no tanto. O estar horas y horas dentro de un laboratorio realizando experimentos y procesos para obtener respuestas a esas preguntas que te surgieron. Pero tampoco necesariamente. Aunque sí tienes que tener capacidad de generar y sintetizar información de la mejor manera. Desde administrar, asesorar, consultar, también tener las ganas de aprender varias habilidades y uso de equipo e identificación de recursos. Otra cosa súper importante es que tienes que tener gusto por la lectura o te tiene que gustar leer bastante. Y pasar horas y horas y horas haciendo una sola actividad. La biología es una ciencia súper amplia. Entonces, dependiendo del campo que te interese, son las habilidades que vas a ir desarrollando o que vas a ir adquiriendo. Todos tenemos cosas que nos gustan más que otras. Así que, esto es encontrar algo que nos guste hacer y entonces estudiar esta ciencia te va a permitir, pues, identificar ese tipo de cosas que te gustan. Dentro de la biología casi todo se puede resumir en biólogo de bata o de bota. Pero la verdad es que tienes que tener habilidades de las dos. Probablemente una más desarrollada que la otra, pero es una cosa de a fuerzas que las necesitas. Normalmente no sabemos si algo no nos gusta hasta que lo experimentamos por nosotros mismos. Por eso, intenten siempre elegir materias o carreras o algo que te guste e intenta probar con diferentes áreas para ver si realmente esa área es la que te interesa. No solamente porque la materia es fácil o simplemente porque sabes que te va a ir bien, sino qué chiste tiene. Y si después de todo esto la biología no es lo tuyo y no encontraste lo que buscabas en esta área, no pasa absolutamente nada. Tarde o temprano vas a encontrar algo que te guste. Por eso, pregunten, investiguen, experimenten. Y pues, así van a poder ir encontrando poco a poco lo que realmente les apasione. Así que, este consejo te doy porque Sofía, la bióloga soy. Así que, ya lo saben, estas son algunas de las cualidades que tienes que tener o tienes que desarrollar para meterte a este campo de la biología y ser biólogo. Y por cierto, no se olviden que el 24 de enero voy a estar en el Congreso Estudiantil de Biología del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela de Ciencias Biológicas para que vayan y escuchen mi plática sobre la divulgación de la ciencia en internet y redes sociales. Así que, espero verlos por allá. También quería pedirles un favor muy especial para que no se olviden de apoyar a The Biologist Apprentice compartiendo estos videos, suscribiéndose a este canal y comprando sus playeras oficiales en la tienda en línea de The Biologist Apprentice. Recuerden que son playeras ya que son de edición limitada y ya no van a salir más. Y se los agradecería bastante. Otra de las maneras en que me pueden apoyar es apoyándome en Patreon para que tengan acceso a contenido exclusivo. Y también no olviden de seguirme en mis redes sociales, me encuentran como Sofía Biologista. Así que, eso es todo y yo los veo en el siguiente video. Bye.